Yojime Me tiene todo crisis del día en que llegaste Porque de mi mala vida tu eres el contraste Es como que el camino oscuro tu iluminaste Y me dejas ciega si te vas para otra parte Y ahora me hace falta acá Las ganas tenemos que matar Estoy en voz, no te dejo de pensar Pero no entiendo nada en tu mirada Baby, baby, no entiendo nada ¿Qué me quieres decir con esa mirada? Embovado viendo tu cara Así me tiene hace una semana Baby, 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 no entiendo nada ¿Qué me quieres decir con esa mirada? Embovado viendo tu cara Así me tiene hace una semana Yo me siento en un empty Como un tonto esperando que acepte La solicitud que te envíe Mami, tú estás crazy Eso es lo que más me gusta de ti Si tú me quieres, llámame Nena, voy a link contigo No me importa el destino Yo te robo como si fueras bandido No soy un cretino No le creas a estos amigos Que a siete años tienes problemas conmigo Y lo sé Me gusta atalcarte por la red de bebé Ver esas fotitos las que tú subes Me gustan esos lentes, te quedan de diez Tú me pones al cien Pensándote bajo la reina Me gusta tu polera Calvin Klein Debería ser modelo por todas, todos los days Tú eres una queen y yo soy tu rey Pey, Pey, Pey no entiendo nada Qué me quieres decir con esa mirada Embobao viendo tu cara Así me tienes a una semana Pey, Pey, Pey no entiendo nada Qué me quieres decir con esa mirada Embobao viendo tu cara Así me tienes a hacer una semana Hace una semana y tiene pinta para largo Me llega un billete pa' contigo desgastarlo Bueno, de viaje donde tú quieras nos vamos Aunque devuera el destino con tener tus manos Siempre sabes que daré lo mejor de mí Me da igual el ego si tú estás aquí Sé que al final del día estarás pa' mí Porque soy distinto, activo tu instinto Entre las miradas se forma un laberinto Y sabes, no me pierdo Tengo en la hobby para llegar a tu cuerpo Aunque hace poco nos conocemos No quiero que todo esto, baby, quede en cero Tú solo tirame la señal y me atrevo Es que no entiendo nada, baby, pero charlemos Mándame una señal Llámame, baby, tírame al WhatsApp Es que yo te voy a contestar Es que eres tú mi rubia Vamos a la playita, está mi noticia Tengo buena vista de esa cinturita Me encanta tu flow, mancho de ese pantalón Te escribiría más de una canción Ve y no entiendo nada No me quieres decir con esa mirada Embobado viendo tu cara Así me tienes hace una semana Oh, no entiendo nada Yes, escuela, mi amor También no entiendo nada No entiendo nada Ya, 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 ya Es el pipe por el jumpsuit